hola amigos 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 one more 1988 en esta ocasión vamos a hablarles sobre la moneda que están viendo ahorita en su pantalla que es una moneda de 8 reales del imperio de iturbide ahí está es una pieza muy muy hermosa y en este momento nos toca hablar sobre la pieza que es a mil 822 mo jm esas son las iniciales del ensayador y esta pieza es este ley 903 en plata su valor aproximado está entre los 50 a los 1300 dólares aunque he visto algunas por ahí al rondando los 1500 dólares recuerden que el valor es siempre dependiendo de la condición ahora porque no se tiene cantidad de acuñación porque es muy difícil saber cuántas existen hasta el momento exactamente ya que en esos tiempos no se llevaba un control como ahorita a la similar ahorita ahorita en el presente se llevan controles muy altos donde saben cuántas monedas se emitieron anteriormente en el pasado sabían cuántas se emitieron pero no había tanto control entonces ahorita muchas piezas fueron destruidas le sucedió varias cosas a varias piezas de época de esa época y algunas son extremadamente raras y difíciles de encontrar así es que el valor ya saben recuerden si ustedes encuentran una les ofrecen una y quieren saber más tiene que saber que existen de varios diferentes diferentes formas y poco a poco les voy a les voy a ir enseñando en lo que viene siendo la información de todas estas piezas para que vayan sabiendo recuerden que este es el la moneda de 8 reales del imperio de iturbide hasta la próxima comenten califiquen y suscríbanse déjenme sus comentarios si les gustaría ver algún vídeo con mucho gusto se los vamos a poner así es que hasta la próxima adiós